Hola, te recuerdo que Nilcampus ya está disponible Si quieres aprender a crear contenido, puedes hacer una prueba totalmente gratuita Tienes el link en la descripción Está aquí, lo tenemos Tapa, tapa, tapa el de esto Amigos, Menuma, Kaitana Letizad por arriba, vamos a probarlo Estamos en directo, ya hace media hora, pero bueno Espera, espera, bro, mete high, mete high Como si fuera así Qué locura Oye, el diseño está guapísimo, eh Como que diseño, Dios Pon, pon, ya sabéis Espera, no lo abras, pero que quiero hacer una mini Palgana secundaria CBD, Aitana Hay nata, adentro No estoy viendo nada Es con doble de cheese Bueno, las patatas están cabrones Son patatas normales CBD, eh Supongo, pero ponemos, ponemos para la miniatura Tío, no me gusta mi canal con esta cámara, tío Se invierte, eh Bueno, pues ya estaría, chavales, Menuma, Kaitana No tiene más Huele al churro Ya veis Huele al churro, gracias Quien quiera la CBO A mí me gusta sin lechuga, en realidad, eh Yo quiero Pero bueno Tiene CBO con doble de queso Y solo lleva un queso Para que le pego un bocado Oye, chavales, tengo una mala noticia Alguien puede pasar el clip, chat Está mojando las patatas en el McClurry Efectivamente Esta no Toma, toma Está seco, tío Ya verás como está seca, tío Pero quiero probarla sin lechuga, tío Está todo malo hoy, bro El mejor de todos los tiempos Pero eso ya se sabe Aitana, me copiaste ¿Dónde está, tío? Espera Me copiaste la luneta Aitana Es basura, tío Tanto tiempo fue un carajo Para esa mierda ASMR No he ni quitado Qué asco, tío Imagina lo chupo Eso se mete por dentro Cállate, tío No me des Qué asco No Suerte que no habéis visto lo que había pasado A ver, la CBO no cambia nada, chavales Yo no sé si os esperabais que tuviera un sabor distinto Es imposible que no te guste ¿Por qué acabo de morder así, tío? Mira Voy a probarla Voy a probarla, chiques No, le llamaron a él Está haciendo algo interesante ¿Qué pasa, Tomás? Una movida de una experiencia en Huelva Con motos de agua, desfacotable Ya usted ¿Quién eres, eh? No, no Yo pensaba que era una llamada súper triste Vuelve Nada, una movida de motos de agua Yates Y monedas, tío No, en coña, ¿verdad? A que no sabe a mí a nada Cambia el gusto, ¿eh? Sabe un poco a Aitana, ¿eh? Vale, he probado la hamburguesa, ¿eh, bro? Le pongo un Yo le pongo un 2 y medio Una cosa Pero las patatas no ponía que venían con ketchup Es verdad ¿Dónde está el ketchup? Dice con mucho ketchup Y se ve como lo ponen por encima No viene con ketchup el pedido, ¿no? Bueno, fallo, ¿eh? De Aitana Porque lo prepara ella, ¿no? ¿Podéis pasar el clip por Discord? Dame el clip un momento Que lo vean los chavales Que no lo han visto Los nuggets con salsa barbacoa Como dice Aitana Ah, bueno, no te vayas Que ahora veas el clip de la mala noticia, ¿verdad? Lo peor es que hemos caído como dos cerdos Pero yo estamos Merendando malconas ¿Cuántos likes en este vídeo de TikTok Para que me compres un coche Seat León? No voy a responder, bro Porque lo pido Y va a llegar, ¿no? Y les tengo que comprar un Seat León Nada, nada Y también si pille un millón de likes Llegaría, bro Yo estoy feliz Alguien puede Es más adorable, tío ¿Será ese? Alguien puede pasar el clip, chat Ego recogiendo todo Un niño en la edad media comiendo Pero, bro, que adorable, tío Yo no debía eso, tío No sé ni qué está pasando ¡Ah, que se te ha caído todo! Un niño en la edad media, tío ¿Por qué dices, tío? No, no, es que no me he visto el TikTok Un niño en la edad media Dice, cuando iba a la cocina De noche, de pequeño A comer cualquier una barra de pan Y te sentías como un niño en la edad media Es buenísimo, tío Alimentándome con pan Sí, sí, con pan ¿Ya no queda nada? Queda un nada, ¿eh, chaval? Lo partimos entre tres Lo pongo en medio Y lo ponemos a la vez ¿Sí? Yo lo probé Cualquier excusa para liarme con ello De repente No pienso vivir con Jorge nunca En blanco ¿Puedo tener esto en su setup? Aitana No, 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 pero si Esa mesa de ahí Esa mesa de ahí Todo lo que diga ahí Busca dentro de las cajas O algo así, bro Este parece que ha, bro Para no irse del setup Parece que ha meado en la botella, bro Con la polla metida en el agujero Este, bro Mira la cámara como está, bro De hecho En esta posición la tiene, bro Esta cámara vale 4.000 euros Es la tuya, anterior Sí, sí Esa es cojonante Vale, McFlurry con Oreo Y mucho caramelo Como dice Aitana Voy a por, voy a por leche Voy a por una cuchada Si todos os tiráis a la piscina Esa de bolas Os dono 800 bits No está mal Eh, eh Bro, vamos a tirarnos a la piscina Que me da 800 bits, bro Son 8 pavos La humildad Va Pero Nos tiramos con clase, bro Mola Va bien Tíratelo el último avión Dios Eso no me gusta, eh Dios Bro, 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 bro Bro, bro Ya empezamos Obro, 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 obro Te estoy viendo, que voy a Dale, va ¿Qué, mentira? No me tires nada No Porque es un truco Bueno, bueno, bueno Va a hacer un mortal para la ventina La ventina de abajo flipando Voy, eh ¿Qué haces con esto, tío? Nada, nada Estú, tío, 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 rápido, rápido No te hice que se caiga Vale, Luján, dale El truco Esta, esta De mortal, de mortal, olor No, pero no caigo encima de ninguno No 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 No, no, con eso Quita, quita eso Quita eso, quita eso, ¿no? No No Es un pedazo de mierda Con uno de los de los pibes No damos vergüenza Vale, el concurso de Vamos a hacer las olimpiadas del piso, ¿vale? Vamos a hacer unas viernes Se ve bien, ¿no? Más o menos Vamos a hacer unas viernes Pero está muy alta la silla Está muy alta Pero no, no, no ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? O sea, lo salto o no ¿Creéis que hierro? Hay que parar, es que Estamos haciendo un hueco ahí Hay que, espera, hay que mover las bolas Para, para que esté Para que haya buen colchón Sí O sea, mirad la altura, ¿eh? Hay mucha altura Sí, mucha Puro huevo, tío, venga Qué locura Una vecina hasta la flipanga Ahora yo No, 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 no Cuidado Tío, hay unos japoncillos De polker Qué asco, tío Qué asco, bro Qué asco Es que está todo su sota Pero está lleno de mierda, bro El agujerillo del culo, bro Tenía un agujero en el culo Y se veía por ahí Pero no, güey ¿Estás bien, bro? Oye, bro Hay que relajar Que la vecina de abajo Va a dar golpedetas Nada, nada Ya está Ya está Ya está Te marcho la cabeza, bro Nos peleamos, bro A que no es un poco el pañuelo, no estré No, no, no No, no Gracias.